Bianco Subianco es uno de los proyectos más recientes de la compañía Finzi Pasca, un espectáculo de teatro y clown en el que un técnico y una actriz construyen imágenes surrealistas que transportan a los espectadores a un mundo lleno de luz. Una luz que respira, vive y se hace uno con el escrupuloso trabajo escénico de los intérpretes. Aquí, un poco de esta puesta en escena. Le levantó todo el auto. Cuando llegó la policía, por suerte, una de las dos policías era Ángelo. Ángelo bajó del auto y recogió una gran piedra del piso y empezó él también a golpear el auto del turista. Disculpas, tengo que decir, la mano, la mano, la mano. La, 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 la. ¡De niño! ¡Mírame los ojos! ¡No tengas miedo! ¡No voy a decir nada a nadie! ¡Las quemaduras en los brazos! ¡Nos las hiciste caído de la bicicleta! ¡No! ¡No son quemaduras! ¡Fueron los aferros que me picaran! Ruggiero era capaz de estar sentado en el bar Odium, solo, por horas, en silencio, simplemente esperando para intentar atrapar una buena historia. Las historias es mejor pescarlas en el futuro, mientras casi todos hechos la red en el pasado. Todos los jueves por la noche nos reunimos en el banco de la plaza para pasar el tiempo e inventamos palabras nuevas. Porque existen palabras que fueron mal utilizadas durante mucho tiempo y perdieron la brillantez. Algunos de este vacío los meten en cajas y hacen espacios donde podemos reunirse dentro. Como aquí, si yo veo el arquitecto, yo le digo que Ruggiero habría encontrado un nombre para esta idea y vacío. Haz una base fuerte, tipo hombre fuerte. Dame la mano. Dame la mano. Dame la mano. No, la otra. No. Abajo. No, abajo. Abajo, sí. Una barba, la tarifa. No, contrario. Calma. Calma. Respira. Concentra. No es difícil. Dame la mano. Nooo. 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 Oh, por favor. Alegal. Esperaba el castigo porque Adilio había entrado en los vestuarios con el nariz quebrado. Porque yo la había pegando. Papá, coja la luvia, abrí los brazos y me abrazó en silencio. El sopado se volvió bajo entre los dedos de los pies, el resto del cuerpo resplandeciente y las heridas y las cicatrizes rojas y azules. Aquí en el bar viene gente particular, se sienten en las mesas, hablan de cosas de niveles completamente distintas a la mesa del cardiocentro, hablan de las células estaminares, hablan de congelar un pedacito, vamos a hablar un poquito más calmo, bajita, faça nueva, faça nueva, faça nueva, faça nueva, faça nueva. Hasta la mesa de las mujeres que son casadas son advogados y condutores y hablan de baile, de sardenha, de esquelet, de suíza, hablan de como antigamente los... ... ... ... ... ... ... ... ... y 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